Cada estación nos ofrece una energía particular. Sincronizar nuestras prácticas físicas y espirituales con esa energía nos brinda vitalidad y salud. En invierno, la naturaleza entra en hibernación. Nos invita al descanso, a la nutrición y a la regeneración. Puede ser un momento de grandes transformaciones. Si bien los días son más cortos y prevalece la oscuridad, es fundamental mantener vivo tu fuego interno para traer luz a esa oscuridad. Te comparto algunas prácticas desde el yoga. Sincronizar las actividades de tu día al sol, haciendo más actividades durante las horas de luz y dándote tiempo para el descanso durante la tarde-noche. Dos, empezar el día a la luz del sol. Haciendo una caminata, andar en bici, estar en el jardín o simplemente tomar tu desayuno a la luz del sol. Tres, comenzar el día con tres, seis o nueve repeticiones del surya namaskar. El saludo al sol sube el prana, fortalece el centro y sube el ánimo. Cuatro, cantar el Gaya Trimantra durante la mañana, que pide por la iluminación. Cinco, hacer prácticas dinámicas de yoga durante el día y prácticas lunares, suaves y relajantes a la noche. Es importante moverse para contrarrestar la rigidez que trae el frío. Seis, en cuanto a las posturas, elegí posturas que te enraícen para lograr estabilidad, aperturas de pecho para fortalecer pulmones y corazón, aperturas de caderas y también flexiones para aprovechar la introspección. Siete, esta es la época para cultivar la meditación. Escuchar el silencio que trae el invierno para limpiar las energías acumuladas en los meses previos. Y por sobre todo, buscar siempre el equilibrio en tu día a día.